Estambul, año 2013. Debo detener esta estupidez y hablar con Khan. Solo Khan puede ayudarme con esto. Teléfono de Khan. Mensaje de Sermet. ¿Qué escribiste? Que ella fue la que malinterpretó todo, señor. Escribiste algo más, no me mientas. Me confundí un poco y tuve que arreglarlo todo al final. Me pregunto si responderá. Esperaba que dijeras que sí hace rato. Ay, pero... ¿Pero qué debería responder ahora? Mejor me espero cinco minutos más. El mensaje no funcionó. Debe seguir enojada. No querrá verme otra vez. Deja que lo asimile. A las chicas les gusta jugar. Debes esperar. Por favor, ¿es mi novia o algo así, Ali? ¡Ay, Dios! Me disculpo con ella usando un teléfono. Al menos debería responder. ¿Ya te sientes un poco mejor? Sí, Irmak. Por favor, abrígame. Tengo frío. Estoy temblando. ¿Qué dijo? Dios bendito, ¿acaso no tiene algo de recato? Quiero decir algo, pero no hay a quién decírselo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Y yo cómo voy a saber? Cuando creo algo, recibo una bofetada. Su respuesta tiene muchas interpretaciones. Escribe. ¿Denis? Estás jugando con fuego, no tienes idea. Por favor. ¿Qué tanto estás escribiendo? No es tan sencillo. Es letra por letra. Tu belleza puede hacerle decir a las personas cosa que no quieres escuchar. Pero todo se está saliendo de control. ¿Le escribiré? Algunas cosas más, señor Sermet. Me asusta, Sermet, pero no puedo dejar de caminar hacia mi apocalipsis como una polilla corriendo al fuego aún sabiendo que va a quemarse. Debe estar confundida. Apaga el teléfono. No quiero involucrarme. No puedo hacerlo. Parece que le gusta en verdad. Debes acercarte a ella. ¿O qué? ¿Rechazarás lo que Dios te da, hermano? Claro que no. ¿Cómo le haría esto a Narin? Porque ella sabe de mi amor por Narin. Y aún así no se detuvo. ¿Es amor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podría detenerse? ¿Tú lo sabes? Dios santo. No puede ser. Léeme lo último. Me asusta, Sermet, pero no puedo dejar de caminar hacia mi apocalipsis como una polilla volando al fuego aún sabiendo que va a quemarse. Ya tomé una decisión, Atif. Haremos lo que deba hacerse. Los criminales reciben su castigo. Si Firat Kazan es un miembro de esa banda, la corte debe encargarse. Supongo que te costó trabajo decidirlo. Se ve en tu cara. Sí, pero no me hace muy feliz. Entonces comenzará el proceso. Sí, padre. No, iré a casa en un par de días. Llegamos a un acuerdo de todos modos. Parece que no correremos peligro. Estoy ocupado en este momento. Está bien. ¿Tu padre sabe que no te secuestraron? No pude hacerlo a un lado. De hecho, él sabe todo desde el principio. Él tenía que jugar su papel también. Le hablé y le dije todo un día después. Porque mi madre está enferma. De hecho, le dejé saber por eso. Te ves exhausta. Mira, puedes descansar aquí o puedes salir a caminar al bosque. Esa es una buena idea. Caminar siempre ayuda. Zadille saldrá muy pronto. ¿De verdad? Es genial. Felicidades. Caminar siempre. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!